Puro Sentimiento Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música De pronto nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Puro sentimiento Música